Ven, atras nuestro está la mezquita, es el templo más importante y más grande que hay en Doha. Es la mezquita de Qatar. Allá donde se profesa la religión de este país, muy importante para los qataríes. Hay que decir que como en muchas partes de todo Doha, hay construcciones, hay remodelaciones, entonces en toda la ciudad podemos ver este tipo de maquinarias. Seguramente antes del mundial estará todo bien, muy bien. Mientras tanto se pueden disfrutar de todas maneras estos grandes monumentos de Qatar. Usted lo vio en el universo mundial. ¡Gracias! ¡Gracias!